Bueno, quería explicar en primera persona cuál es en estos momentos mi situación como deportista. Ahora, recientemente se me ha notificado en la CELAP, la Comisión Española para la Lucha Antidopaje, la existencia de un resultado adverso o positivo en una muestra recogida en un control de dopaje. Fue en un test fuera de competición que se efectuó el 12 de julio del 23 durante una concentración en Sierra Nevada. No han sido muy rápidos, casi siete meses para notificármelo. Desde el primer momento he admitido ante la CELAP la comisión de una infracción de simple presencia de una sustancia dopante en el organismo con ocasión de este control fuera de competición. De hecho, decidí no presentar recursos que pudiese alargar el procedimiento. Más aún, desde que recibí la notificación, incluso antes de la posible sanción que se haga efectiva, tomé la decisión de dejar de competir y renunciar a los procesos de selección para las pruebas internacionales, incluidos los próximos Juegos Paralímpicos de París. Cometí el error y la equivocación de haber consumido un suplemento que contenía tal sustancia prohibida, fruto de mi desconocimiento, inexcusable. Todo deportista es responsable de conocer y comprobar que los productos que consume o ingiere no contienen sustancias prohibidas. Aquí voy a hacer un inciso. Es como estos días ponía el ejemplo de que la hacienda te hace, la declaración de la hacienda te la hace él, la presenta y si está equivocada la culpa no es. La culpa siempre es del declarante. En este caso, en concreto, se trató de un suplemento que me facilitó con absoluta buena fe un profesional que conocía y colaboraba conmigo desde hace muchos años. Nunca antes ni él ni yo habíamos tenido ningún tipo de problema. Desde luego, ninguno de los dos pensábamos que dicha sustancia podía ser considerada prohibida. En toda mi carrera deportiva, 29 años, 6 Juegos Paralímpicos, jamás he recurrido al uso de sustancias o métodos dopajes prohibidos en el deporte. Así lo acreditan los resultados de los muchos controles antidopajes a los que he sido sometido dentro y fuera de competición. Por eso, mi prioridad ahora es que no se dude de los méritos y logros deportivos conseguidos anteriormente por mi parte. Y que he obtenido sin haber tenido que recurrir a nada, a dopaje. Lamento el daño que, desgraciadamente, este incidente en mi carrera deportiva pueda ocasionar al deporte paralímpico. Lo sucedido no debe de servir para cuestionar la imagen y reputación de los deportistas paralímpicos y las deportistas paralímpicas españolas. Por lo que le pido disculpas, al igual que al Comité Paralímpico y a sus patrocinadores y colaboradores. Mi negligencia debe servir a los deportistas para aprender a controlar todo aquello que consumen o ingieren, comprobando que no se compromete el cumplimiento de la norma antidopaje. Finalmente, anuncio que he decidido abandonar formalmente la competición. No de nadar, solo la competición. Bueno, este es el comunicado que yo quería leerlos, que luego lo cogéis. Y nada, aquí estoy. Deciros que la opinión de expertos para esta circunstancia, lo que me decían es que mandara este comunicado vía FAAC o email y que desapareciera del mapa. Yo les he dicho que yo quiero seguir formando parte de esta ciudad, que es a la que pertenezco, y que todos los días salgo a la calle, todos los días me encuentro con muchísima gente, como siempre, que me ha apoyado. Y creo que, así como me han apoyado en los buenos momentos, tampoco quiero fallarles en estos, en los que, bueno, París se desvanece, pero que voy a seguir apoyando al deporte siempre y en lo que pueda. Hay una cuestión muy importante, y me gustaría que los medios sí lo recogiesen, que el servicio médico del Comité Paralímpico, al que he estado vinculado durante todos estos años que he pertenecido a la Selección Española... Perdón, ¿eh? A los que me han controlado están fuera de todo este problema. No tienen nada, ellos no tienen nada que ver con esto. Estos, ellos, de hecho, se sorprendieron muchísimo porque dicen, Chano, pero si tú, hasta para tomarte un paracetamol, siempre nos has preguntado. Pero, a veces uno piensa que no pasa nada y lo tiene, ¿no? Hay que cerciorarse, de hecho, ahora en Funchal, que es el Campeonato de Europa, le escribiré una pequeña carta para los excompañeros deportistas, sobre todo a los más jóvenes, explicándoles cuál ha sido el problema que he tenido para que hagan orejas y que sí es posible que aprendan de esta metedura de pata, ¿no? ¿Qué sustancia y cómo se pronuncia, digamos? No, a ver, no son, es una. Una sustancia, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero lleva algo de testosterona. O sea, no es que quiero leer. Eso cuando, digamos, la sanción sea firme, eso ya saldrá. De hecho, eso sale del Boletín Oficial del Estado y dirán el tiempo de sanción, la sustancia y todo esto, ¿no? Yo creo que ahora mismo, como que, bueno, tengo aquí la carta de la CELA, ¿no? Pero que no es lo menos. La sanción me da igual que sea por testosterona o que me haya comido un filete, como decía el otro, lleno de sustancias, ¿no? No son menos. Hay unas muchas circunstancias. Ah, bueno, esto fue, nada. A ver, yo hace, no sé si sabéis, alguno de vosotros, si no lo podéis ver, hasta hace un par de años creo que la hemiopatía en España se vendía. Yo tomaba una sustancia que se llamaba testicompositon, que son unas ampollas, pero que no había ningún problema con ella. O sea, que eso estaba reconocido. Lo que pasa es que el gobierno decidió que todo lo que era hemiopático se retiraba. Yo tendría que comprarla en Francia, por ejemplo, en Andorra. Pero no me parecía, me parecía un poco una cosa muy rara, tener que comprar un medicamento en Andorra para que llegara a España y luego aquí que me lo pusiera un médico. Y no, me encontré con esta persona, que yo te digo, como digo ahí, hace tiempo que hemos metido suplementación. Me dijo, ah, Chano, mira, esto es como más o menos como la hemiopatía. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema y lo tenía mal. Luego la excusa es que si la turba estaba contaminada, pero eso son chorradas. O sea, a mí la cuestión es calado. Yo este proceso lo podía haber alargado, podía haber hecho un contraanálisis, podía haber recurrido, pero creo que no. Llegado el punto de mi carrera en el que estábamos y una vez que, primero las personas que me hicieron el control al miopi son conocidos de muchísimos años. Sé que ellos, no ha habido ningún problema con ellos, la manipulación ni nada. Y no quería extender más el tema, ¿no? De hecho, así fue. Fue recibir la carta de la CELAR y en dos días le escribí la carta diciendo, bueno, si esto ha sido así, está comprobado, me retiro. O sea, no hay más. Y este tiempo que hemos tardado en hacerlo público, tenéis que entender que la natación, aparte de deporte, es un estilo de vida, es una forma de vivir, ¿no? Y eso hay que decidirlo un poco. Y luego digo, pues es como os decía al principio, yo quiero seguir formando parte de esa ciudad, como siempre, y que se me recuerde como deportista, no como un tramposo. Sí, quería preguntar precisamente, apuntarás un poco, supongo que hay que decir, describirlo, resumirlo, cómo ha sido tu proceso de, pues imagínate yo el proceso de shock, de asumirlo, de asumirlo, de asumirlo, de asumirlo, de contarlo, cómo ha sido un poco este proceso. El proceso es muy complicado, sigue siendo complicado. El estar aquí, ahora, había estado hablando con un compañero vuestro, me dice, ¿qué tal estás? Digo, mira, voy ahora mismo a la rueda de prensa como si fuera una de las pruebas más importantes. Estoy como si estuviera en el pollete de la piscina. Digo, ya que no voy a poder estar en París, pues esto es como dar ese salto, ¿no? Es, digamos, la última gran prueba, entre comillas, que voy a dar así a nivel público, ¿no? Ha sido un proceso muy, muy complicado, sigue siendo muy complicado, pero complicado a nivel emocional, a nivel deportivo es lo que hay. Y muchísimo, bueno, afortunadamente, sigo habiendo muchas personas que me llaman para los institutos, colegios, hay un par de consejos que vayan y los he paralizado todo esto, ¿por qué? Porque había esto pendiente. No soy capaz de ir a un colegio, hablar de deporte, hablar de alimentación, sin decir que yo he estado sancionado por esto, queriendo o sin querer, eso ya es lo de menos, ¿no? Entonces, ahora, como yo le decía a ellos, mira, hay una cuestión personal que os vais a enterar, se van a enterar ahora, a partir de ahora, el que me quiera llamar y quiera que vaya al instituto, que vaya al colegio, que vaya a donde quiera, yo iré como siempre. que, de hecho, yo siempre he manifestado y he reivindicado que todos los deportistas, ya seamos los paralímpicos o el mejor futbolista, tienen que pagar un canon socialmente, ya que mucha gente se ve reflejada en nosotros, para estar con ellos. ¿Qué prefieres? ¿Perfieres que alguna suspicacia, alguna sobre sospecha en su mirada o que es que todo el mundo acepta? Mi vida es... Es que todos conocéis cuál es mi vida, o sea, no hay nada nuevo. Siempre va a haber una parte de la sociedad en la que me ha marcado siempre. Pero, afortunadamente, insisto muchísimo, en Vigo y en Galicia, yo no he tenido nunca el más mínimo problema. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A la gente que se lo conocí, con la que he estado hablando, con las federaciones, bueno, con el equipo médico, entrenadores... Es un poco... Es un palo. Es un palo, pero como me manifiesta aquello, por mí, ¿no? Porque mi carrera deportiva terminaba ya en estos meses. O sea, si la Celan se hubiese retrasado dos meses, ya hubiese estado en París y vuelto. Pero no ha sido así. O sea que... Yo creo que aún... lo comentábamos ahora antes de entrar aquí. Esto ahora lo podéis... Podéis hacer con ello lo que queráis. Ahora ya depende de cada uno, ¿no? Sí. ¿Qué pesa más? ¿Una metedora de pata? Hasta aquí. ¿Qué ha sido esto? O 29 años nadando. 29 años nadando, sacrificándome, dejando a la familia, económicamente igual. Ahora mismo le comentaba aquí a Rubén, que es de la época que yo empezaba. muchísimos años pagándonos todo. que es algo que también tiene que hacer oreja a los deportistas nuevos que ya tienen becas muy buenas que no olviden de dónde vienen, ¿eh? Que no... No... Michael Fell solo hay uno. Y ahora parece que todos somos Michael Fell y hay que... De vez en cuando a algún compañero ya le da una o una colleja, ¿no? A ver, chiqui. Tranquilinho, ¿eh? Que... Que... Todos enteramos mucho. Te decía un poco de relación porque entiendo que, bueno, seguramente ya, aunque sea un poco todavía, por ejemplo, en la institución ha llegado más intersobranico y que para el interés... A ver, evidentemente... Sí, yo lo primero que hice, nada más recibir la carta, lo primero fue un par de días. Un par de días de... Solo lo hablé con mi compañero y a partir de ahí lo que hice fue llamar a todas las personas que son responsables de mí deportivamente. Mis entrenadores que están aquí, Joan y Alejandro Grea y al Comité Paralímpico, al Consejo Superior de Deporte, y, como no, José Ramón Leque. Fue de las personas que llamé a nivel del Consejo de aquí. Bueno, lo hablé los otros días con el alcalde y no ha habido más, ¿no? Te digo, la reacción es un poco la general. ¡Qué putada! ¡Qué putada que te tengas que despedir de esta forma! Pero, bueno, o sea, esto es verdad que al principio es una leche increíble, pero, bueno, si esto vale ahora, como te digo, para que los chavales aprendan, digan, mira, el viejo de la selección, aún siendo tan viejo, mira, ha metido la pata, ¿no? Que a ellos les sirva, que les sirva esto. Yo creo que es la lección que puedo mostrar y, sobre todo, dar la cara. Hace muchos, 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 muchos años, muchos años, recuerdo, era una de las ceras que hacía que el Celta, arriba, de estas grandes que hacía, maté, me imagino, que sabéis quién es, yo, que ya venía cargado de oros, el Sidney, ¿no? Y era todo, la prensa, más salió, las medallas y mi historia. Entonces, era todas las televisiones de incluso de alguna parte del mundo aquí y él me veía todo rodeado de micrófono acá, me llamó y me dice, Chano, no te olvides que tus medallas y tu récord vendrá otro que las va a batir. Lo que queda al final es la persona y para mí, después de todos estos años, por eso estoy dando la cara, lo que quiero que quede es la persona. Los récords, las medallas, ya vendrán otro que las va a batir. Y después, como se fue, yo creo que ha dejado un buen recuerdo en Vigo. ¿Tienes precisamente Chano, que empañe un poco todo lo que has conseguido durante los días? Bueno, a ver, para mí lo más importante es lo que estáis aquí, Vigo. A partir de aquí, yo sé que si el tratamiento que me han dado hasta ahora ha sido bueno, ¿por qué lo van a romper ahora? Si podían tirar de mi historia y sacar todo lo que quisiera, o sea, si fuera un tío inmaculado, pero con mi historia de cárcel y de todo, si tú ahora quieren hacer sangre de esto, me parece una tontería. No me va a afectar, insisto. Yo creo, para mí, lo más importante en Vigo, la gente con la que me cruzo todos los días, ayer, que ya se adelantó un poco, quedaba una rueda de prensa, todo lo que he recibido son cariños. Esta mañana, desde las 6 de la mañana que me he levantado, el teléfono no ha parado en ningún momento. ¿Cuándo fue exactamente que recibiste la carta? ¿Perdón? ¿Cuándo fue exactamente que recibiste la carta? En enero. En enero. Sí, el control fue en julio, en Sierra, estábamos en Sierra Nevada, y recibí la carta en enero. ¿Hace dos meses? Sí. Sí, sí, sí. Es un tallo tonto, perdón, pero es una carta física. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué es una carta certificada de la CELA? Donde te da, esto son 40.000 folios con 40.000 artículos donde te dicen que puedes recurrir, que antes de recurrir tienes que poner pasta, te da el número de cuenta y es eso. desde enero. O sea, de julio a enero no sé cuántos meses van. Seis. Bueno, pues ahí está, no quiero justificarlo, no quiero sacar el tema, pero la CELA ahora mismo está metida en un buen follón todavía, ¿no? O sea... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A nivel del movimiento de piscina, eso, ¿seguirá dando? ¿Ahora qué? ¿Qué va a hacer? Bueno, eso todavía no lo sé yo. O sea, tanto lo que me ha dicho el equipo médico y los entrenadores que tenéis aquí, lo que no puedo hacer es dejar de entrenar. O sea, evidentemente, yo he seguido todos estos meses sigo entrenando en el físico y en el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no se puede quitar, eso es así, es defecto del animal, ¿no? ¿Y por qué no te quedas en cama un rato más ya? Porque tengo que ir, eso sí, ¿no? Yo creo que esa es la parte. Luego, un compañero vuestro, que ahora ya no trabaja en la televisión gallega, me ha escrito un WhatsApp ahora mismo, muy, 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 muy cariñoso, y me decía eso, digo, espero que ahora sepamos aprovechar toda tu experiencia a nivel deportivo para eso, para mostrarle a la gente joven, a la gente joven y no tan joven, ¿no? Que se puede seguir peleando y sobre todo, aquí en Navia donde voy a entrenar, me he encontrado con varias personas de estas que desgraciadamente han tenido un infarto, un iptus, que se han quedado hecho polvo y me he encontrado con ellos y me dice, Chano, ¿puedo hablar contigo? Sí, hombre, ¿qué pasó? Tengo que decirte que gracias a ti estoy aquí. Y eso, porque me dio un iptus y yo te veía antes nadar y entonces digo, si este tío va todos los días a la piscina, va a entrenar, yo voy a hacer igual que él y eso me congratula, yo creo que son las cosas más importantes y luego, pues ver a los chavales cuando te reciben, cuando te ven, te ven como un referente, ¿no? Ahí, bueno, yo creo que ahí, bueno, ahí ya depende un poco de los directores de los colegios, del instituto, sí que es verdad que a nivel institucional no espero nada del otro mundo, tampoco lo esperaba, o sea, no lo he esperado antes menos ahora, porque sin decir nombre, yo os diré que esta mañana me preguntó otra prensa si me iba a acompañar alguna autoridad y le dije, mira, ayer hice unas llamadas y no me cogieron el teléfono ni me contestaron nada, o sea, yo sé que cuando uno viene con las medallas es muy bonito ponerse todo el mundo aquí, ¿no? De hecho, yo ahora a mis entrenadores que están aquí les he dicho que ellos querían subir, digo, no, este marrón me lo tengo que comer yo solo, y menos porque te sientas acompañado, me siento acompañado, o sea, no es, y bueno, es así, o sea, como siempre he dicho, el calor que yo siempre he recibido y los ánimos que he recibido ha sido de la gente que veo por la calle, ¿no? Después, cuando ha habido alguna medalla, pues lo típico, siempre hay el de turno que se te pone a hacer la foto, ¿no? Creo que hay que hacer alguna pregunta del final de carrera, más allá del tema ese del topazo. Te sientes orgulloso de tu carrera, ¿qué recuerdas? A mí la palabra orgullo me suena un poco, un poco ráfido, me siento satisfecho, sí que es verdad. André, ten en cuenta que yo ya voy camino de los 68 años, cuando yo digo la A que tengo en los colegios, flipan, porque la mitad soy el abuelo de muchos de ellos, y entonces les explico, les digo, pero para llegar aquí con esta edad físicamente así, es un trabajo previo, no es una varita mágica, hoy no como habichuelas, hoy no me pego una panzada de no se quiera, es un trabajo, entonces yo creo que eso es lo que más me congratula. Muy muchas gracias. Y bueno, por nada, con el papi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!